Vamos a saludar al profesor Germán Espinosa, abogado, es un juicioso abogado que le presenta al Consejo de Estado, esto es la sección primera, una acción de tutela para que, no sé Mauricio si se conmine o para que se invite o para que, Mauricio, para que le diga al Consejo de Estado amablemente a la Corte Suprema de Justicia, óyame, aceleren el proceso de elección de Fiscal General de la Nación y no nos dejen en suspenso como ha ocurrido en el pasado. Ya voy con el profesor Espinosa, pero Mauricio, hagamos memoria. El fiscal Mendoza Diago, él llegó después de Mario Iguaran, ¿no es cierto? Que era el vicefiscal de Mario Iguaran, era Mendoza Diago. ¿Cuánto tiempo duró como encargado, como fiscal encargado, Mendoza Diago, después de Iguaran, porque en la Corte y hacían votaciones, 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 y no elegían fiscal. Él duró exactamente un año y cinco meses. Ah, Andrea Un año y cinco meses En encargo Es decir, pues alístense porque de pronto Marta Mancera puede durar esto en el cargo como encargada Es lo que también advierte Pues es que eso es lo que yo creo, Andrea Que el profesor Germán Espinosa dice, no nos pueden hacer esto Profesor Espinosa, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W Gracias por acompañarnos Muy buenas tardes, Juan Pablo y todos los periodistas de la mesa Es un gusto estar con ustedes Profesor, ese ejemplo que acabamos de dar El exfiscal Mendoza Diago que duró, imagínese, más de año y medio como fiscal encargado Es lo que usted teme y quiere evitar que pase con la fiscal Mancera Y es que no se prolongue una interinidad que pueda durar meses o incluso más de un año Bueno, en efecto, lo que pretende la tutela Bueno, aclarar de una vez también que el asunto no es contra persona en particular Ni contra magistratura en particular Sino contra, digamos, la falta de competencia La negligencia que algunas entidades han tenido a través de 32 años Para hacer lo que les corresponde, ¿cierto? Independientemente de quién sea la futura vicefiscal o fiscal Bueno, o sea, lo que importa aquí en fondo es que Ni la presidencia de la República como institución Es decir, los presidentes de Petro para atrás Ni Petro tampoco Han podido, digamos, echarle mano a una herramienta Como presentar una reforma constitucional al artículo 249 O presentar una reforma a la ley estatutaria de justicia Para definir claramente el asunto de la elección del fiscal general de la nación Para que no se generen interinidades en el cargo Comensor, háblenos de esas pretensiones que usted tiene Háblenos de cuál fue el derecho que se vulneró en este caso Y qué puede pasar de ahora en adelante Un momento, se está oyendo entrecortado Un momento yo me muevo un poco a ver del sitio donde estoy A ver si mejora la señora ¿Me escucha mejor? Cuando esté ubicado y nos escuche mejor Nos va avisando para continuar con esta entrevista, profesor A ver, profesor Germán, ¿ahí nos escucha mejor? Aló, bueno, vuelvo y lo escucho nuevamente Listo, perfecto, adelante Mauricio Le repito la pregunta, profesor, entonces ¿Cuáles son esos derechos que se vulneraron Y qué va a pasar de ahora en adelante con esta tutela? Explíquenos un poco ese procedimiento Y efectivamente Lo que usted está solicitando Los argumentos por los cuales se está solicitando Se conceda la tutela Se vuelve a escuchar entrecortado Un momento, a ver, qué pena con usted Bueno, no es culpa Ni de usted ni de mía No, no se preocupe No, uno entiende que puede haber problemas de señal A ver, lo intento yo Le pregunto a mi colega Mauricio, profesor ¿Cuáles son los derechos que usted está tutelando aquí? ¿Qué es lo que... ¿Cuáles son los argumentos y lo que le pide usted Al Consejo de Estado que protejan como derechos Para que se pueda, entonces Avanzar a través de esta acción de tutela? Bueno, bien Mire, o sea Hay violación de derechos particulares Y colectivos, ¿cierto? Porque aquí están involucrados los derechos colectivos Sobre todo De la ciudadanía en general Pero sobre todo De aquellas personas que participamos Aportando Peticiones Conceptos Al proceso de la elección Es decir Al proceso de elección Que se está haciendo De la nueva fiscal general de la nación La Corte Suprema Nos invitó a participar A los ciudadanos Con opiniones Sobre la terna O el proceso Y hubo Me imagino que cientos de ciudadanos Participamos entre esos El suscrito Y en la petición Que hacíamos Muchos ciudadanos Pues pedíamos a la corte Que Echaran mano De sus propias herramientas Al interior de la corte Reformaran Reformaran su reglamento interno Para que A través de una reforma De fondo Pudieran Ponerle coto A esta situación De treinta años O más ¿Cierto? Que es que Cada año Se engarza Cada cuatro años Se engarzan En todas estas discusiones Lo que usted decía bien Al comienzo ¿Cierto? Una audiencia Para votación Y dele Y dele Quince Dieciséis Veinte Y entonces pasa un año Y año y medio Y hasta que por fin Elegimos el nuevo fiscal La nueva fiscal Eso es Eso es inaudito Cuando yo hablaba Ahoritica De que Le ha faltado A la corte suprema Como institución Porque no vamos a dirigirnos En particular A los actuales ¿Cierto? O al presidente De la república Y su ministro de justicia En estos treinta años Le ha faltado Echar mano De las herramientas Que la misma constitución O la ley les da Para proponer Reformas Sobre la estructura De la fiscalía general O del sistema penal Y concretamente Por ejemplo Se debía haber definido A través de una ley Estatutaria En la ley estatutaria O una reforma Constitucional Un plazo perentorio Para que la elección Cede dentro de unos términos Y que El nuevo fiscal O la nueva fiscal Que asuma el cargo Pues lo haga inmediatamente Al día siguiente O a la semana No sé Pero pues No entendemos Porque esto Esto sigue así O sea Es como El inaudito Miren Yo creo que Se están violentando Derechos particulares Pero derechos colectivos También Claro Profesor Hablando de esos derechos Colectivos Que se podrían vulnerar Y hablando De las implicaciones Que Marta Mancera Queda al frente De la fiscalía Pues que Prácticamente Es la extensión De Barbosa Hasta por un año Como en el caso De lo que ocurrió Con el exfiscal Mendoza Diago ¿Cuáles serían Esas implicaciones? Sobre todo Porque hay preocupación Desde el pacto histórico Que dicen que Marta Mancera Pues tiene denuncias Por presunto nepotismo Por vinculación O por favorecimiento A los llamados Narcofiscales Las implicaciones De que Marta Mancera Se pueda quedar Más tiempo en el cargo ¿Cuáles serían? Mire Yo quiero hacer claridad De una vez por todas En esto Pues para La opinión pública En general Entre otras cosas Porque hago pues Como el paréntesis Dentro de los titulares Que he visto yo Estos días A raíz pues De la tutela Y que Algunos periodistas Se la habrán leído No sé Con qué profundidad O parcialmente Porque los titulares De prensa Dan indicios Pues de De diferentes formas De interpretación Correctas Incorrectas Neutras Pero hay algo Que yo Yo quiero dejar Claro de una vez Mire No se trata En la tutela Bajo ningún momento Criticar Si se va a quedar O no La señora Mancera Descontando obviamente Los múltiples Cuestionamientos Que tiene Por diferentes Investigaciones Que hay Y Investigaciones Periodísticas Muy serias Muy exhaustivas De diferentes medios Cierto Que incluso Se toman Como punto De referencia Por recordarle A la corte En la demanda De tutela Por recordarle Que en este momento La política criminal Del país Está hecha Un caos Total Independientemente De quien esté ahí Cierto La pelea Que llevan En estos meses O año y medio Más que lleva El presidente Es nefasta La percepción No más De inseguridad En el país Es Es Trenada ¿Por qué? Porque andan Peleando el fiscal Y su fiscal Contra el presidente Que sí Que no Que estadísticas Que esto se tiene Que hacer así o no Que una lápida Que no sé qué O sea Esto es un caos Total Y se están olvidando De la ciudadanía A lo que voy También es pues Que pues No me quiero referir A nada en particular De si la fiscal Mancera está involucrada En qué o no O el doctor Barbosa No, 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 no Digamos que eso Es un punto de referencia Para que la corte Se dé cuenta Que sea cierto O no Lo que se están diciendo De ellos No es posible Que la corte suprema Siga permitiendo Un caos institucional Como el que se está Dando Y que la política Criminal Y en consecuencia La seguridad De este país La seguridad ciudadana Y su percepción Estén por el suelo Detengámonos Detengámonos En un eventual Choque de trenes O dentro De la acción De tutela Usted trata De matizar El asunto Y sobre todo El alcance De la decisión Del consejo De estado Donde eventualmente Lo favorezca Para que no se dé Un choque de trenes De una sala Del consejo De estado Dándole órdenes Y dictándole Pues a A la corte suprema De justicia Lo que tiene que hacer Excelente Excelente Esa pregunta Qué bueno Porque Exacto Es previsible Desde el comienzo Que Los magistrados En la corte suprema O en el consejo De estado Se prevengan Mutuamente Para decir Bueno Aquí hay nuevamente Un choque de trenes Porque Un magistrado De la alta De la alta corte Consejo de estado Le quiere ordenar A un magistrado De corte suprema O viceversa Pues En efecto No Me parece que En ningún momento La tutela Pretende que De pronto En un momento dado Pase eso Cierto De hecho Mutuamente En ambas cortes O en las tres Hay prevenciones De tipo Jurídico Y hasta político Pues Y por eso Muchas veces No se arriman Demasiado Como a las competencias Que tiene una Sobre la otra Cierto Porque Hay la prevención Para evitar Choques de trenes Entonces nos siguen Dejando a la ciudadanía Como estamos Y resulta que No miren La tutelan Sus pretensiones Es una de las cosas Que incluso Se le aclaró Al magistrado Es que En ningún momento Este ciudadano Pretende Que se le den Órdenes Órdenes Directas A la corte Suprema Ni siquiera Tampoco se está pidiendo Que se le Conmine Tampoco Estamos pidiendo En cada una De las órdenes Que hay En la cápita De pretensiones Que se exhorte Pues O sea Lo más Diplomáticamente Posible Que se le recuerde A la corte Suprema Que llevamos Treinta y pico De años Con un vacío En la constitución Ni en la ley Estatutaria Que ella Podría llenar Provisionalmente Con una reforma A su reglamento Interno Podría ser Mientras se pueden Representar Unas reformas Constitucionales Vía legislativo ¿Cierto? O una reforma Legal A ley Estatutaria Para que De pronto Se le fijen Concretamente Unos plazos A la corte Suprema Entonces Queda claro Que bueno Que de verdad Que preguntó eso Pero queda claro Que no se busca Que se le den Ordenes Que se exhorte A los compañeros Magistrados De la corte Suprema A que por favor Hagan lo que Tienen que estar Haciendo Desde que Debieron haber Hecho hace Muchísimo tiempo O que al presidente Cumpla con las funciones Que también tuvo que Haber cumplido Hace muchos años Ahora Excepción Uno podría entender Que el presidente Petro No lo haya hecho O sea Proponer esas reformas A él Si le quedaría más O sea Le quedó más difícil Por el contexto Que él está manejando En este momento Oposición por toda parte Congreso A marchas Lentas Lentas ¿Cierto? Operación Tortuga Y las reformas Por ningún lado Y si le hubiera sumado Una proposición De reforma Legislativa ¿Cierto? Un proyecto De acto legislativo De la ley estatutaria Pues él Le hubiera venido Todo el mundo De encima A decirle Que está presionando A la corte Que por favor Que también quería Hacer como claridad En eso Eso le correspondió Esencialmente A los anteriores Presidentes Muy bien Profesor Mire Otra inquietud Que me surge Además de lo que Nos estaba explicando Hay como un vacío Legal ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que Se debería tratar Por fin De configurar Que usted De pronto Tal vez A través De este exhorto En donde Se diera Por parte Del consejo De estado Hacia la corte Se tratara De resolver ¿Qué es lo que Se tiene que dar O qué es lo que Hace falta Dentro del reglamento De la corte Respecto a esto Del proceso De elección De fiscal Pues mire Juan Pablo Es que Lo menos Que se debía Haber hecho Hace mucho tiempo Es que La corte Suprema Debió Reformar En su reglamento Interno No sé Determinar O sea Que ellos mismos Se autocondicionen Por lo menos En su reglamento Interno Mientras Alguien Alguien Entre comillas Pues ya sabemos Quienes deberían Hacerlo Los mismos Magistrados O el presidente O el ministro De justicia Mientras Alguien Hace lo que Debe hacer Pues por lo menos Ellos podrían decir Bueno Vamos a autorregularnos Entonces vamos A proponernos Unas normas Vamos a mirar Lo del cuoron Cuántos magistrados Son necesarios Si o no En una sesión Para que sea Válida la votación Y vamos a delimitar Vamos a delimitar El número de audiencias Cuando ustedes mencionaron Por ejemplo Hace un rato Lo de Iguarán En Egipto Y Diago Mendoza Diago De vicefiscal Más de un año De vicefiscal Eso es Sinaurito Entonces Dieciséis sesiones O más Imagínense Lo que le espera A los colombianos Dieciséis sesiones Y una Una Al mes Que de pronto Se dedique A estudiarlo Del fiscal Porque ellos Tienen mucho trabajo En los diferentes Campos Cierto Habían quedado De pronto De empezar La elección El 7 de diciembre Y luego Que la aplazaron Para el 25 de enero Y yo le aseguro Que el 25 de enero Tampoco van a elegir Fiscal general Eso sería un milagro Que lo hagan Y maravilloso Que lo hagan Pero no lo van a hacer Porque La sesión toda Me imagino Que van a estar Definiendo Lo de la presidencia De la corte suprema Cierto Estoy leyendo Un comentario Buenísimo Aquí en el chat Del youtube live Andrea Que dice Carlos Serpulva No Que sea como Cuando se elige Papa Que los encierren Hasta que elijan Un remolento Aquí no sale Hasta que salga Un remolento Adelante Andrea Por favor Profesor En ese sentido Obviamente usted Pues tiene toda La La fe En que esto Salga adelante Pero explíquenos Cuánto tiempo Tiene entonces Para que le responda A usted Esta solicitud Y usted nos dice Esto se ha hecho Se ha debido hacer Desde hace más de 30 años Antes no se había hecho Esta solicitud Y explíquenos Cómo están los tiempos De cuánto tiempo Tienen para que le contesten Mientras que El final del periodo Barbosa Pues se acerca A su conclusión Definitiva Que es el 14 de febrero Bueno No O sea Lo normal A veces se pasan Unos deditos Pero Lo normal Después del auto De admisión Sí Después del auto De admisión Aquí en este caso Hubo un auto Que solicitó Corregir Se hicieron Unas correcciones Y ya después Del auto Que admite Pues el magistrado Cuenta con 10 días hábiles Para que El resultado Inicial Puede que se demore Unos pocos días Más Porque pues Hombre El trabajo En Consejo de Estado Es bastante Arduo Difícil Pero No sé Es decir En unos 15 días Que medían 10, 12 días Hables Podían estar Dando una primera Respuesta En primera instancia Pues claro Usted también Solicitaba Una medida Provisional Que le fue Negada Y era El nombramiento De un fiscal Ad hoc Para que Conociera Todos esos Casos Que se Estaban Adelantando O se Adelanten Contrafamiliares Del presidente ¿Usted va a insistir? Mauricio ¿Cierto es? Sí señor Sí señor Ah ya ya Y discúlpeme La periodista La chica La La Andrea Ah eso Correcto Discúlpeme Andrea Andrea Mauricio Y Juan Pablo Mire Lo del fiscal Ad hoc Lo del fiscal Ad hoc Primero que todo Aclarar que En principio Yo no soy El que lo estoy pidiendo Lo pidió el señor Presidente En la primera Terna que presentó Y estamos Suponiendo Que el presidente Petro se está Sosteniendo en ello Entonces Lo del fiscal Ad hoc Lo pidió El presidente Y sobre esa base Les estoy recordando Y de hecho En la medida Preventiva Que se pidió Es Hombre Mientras Analizan de fondo La cuestión Planteada Preguntémosle Nuevamente Al presidente Si él sigue Con la misma Convicción De que Debe haber Un fiscal Ad hoc Para los casos Que se lleven A la fecha O se pudiesen Llevar En la fiscalía General de la nación Lo del fiscal Ad hoc Es una gran herramienta El presidente Petro sabe Que es así Y venga Hablo un paréntesis A propósito Hubo un medio De comunicación Que en estos dos días Provo un titular Que me cuestiona Un poco Porque La interpretación Que hace el periodista De que Como si con esta tutela Se le fuera A hacer un favor Al hijo de Petro O como Como que le fuera A favorecer a Petro Que de entrada Pues así Estaría yo Respondiéndole A los ciudadanos Que de pronto Piensen así Que este ciudadano Y los ciudadanos Que representan No le estamos Haciendo el favor A nadie Estamos haciendo El favor A la ciudadanía Al Estado A la administración De justicia Que está Súper embolatada En estas cuestiones Concretas De elección De fiscal Y sus consecuentes O sea Funciones Y políticas De criminalidad Estamos llevadísimos De manera que Lo del fiscal Ad hoc Es súper necesario Yo le planteé A la corte Que bueno Que hicieran Ratificar al presidente Petro Si finalmente Todavía quiere Fiscalado O no Y que En una posibilidad Vieran Si era posible Que lo nombraran Incluso en la misma sesión Que nombran A la nueva fiscal Perdón Que elegirán ¿Cierto? Entonces ¿Por qué? Porque pues No se pueden poner A esperar otros dos o tres meses A que empiecen las peleas Por un fiscalado Cuando ya lo pidió El presidente mismo Y de seguro Que cualquiera De esas tres Capacitadísimas Damas Que se presentaron Cualquiera De ellas Seguramente Lo va a hacer Rápido Sin ninguna discusión Pero la corte Perfectamente Lo puede Lo puede Haber Lo puede decidir Lo puede decidir Ahorita El cambio Hermano Tengo que hacer Tengo que hacer aquí Un cortecito Pero cinco segundos Y vuelvo con usted Cinco segundos De mi segundo Por favor Un instante Ya vuelvo Sigue la W Estamos de regreso Sigue la W en digital Estamos con el profesor Germán Espinosa Nos había pedido Treinta segunditos Más adelante Profesor ¿Qué nos quiere decir? No, no O sea En general Quedó todo muy claro Les agradezco su interés Ustedes son formadores De la opinión pública General Defensores de la ciudadanía En general Y qué bien que hicieron Este ejercicio Para recordarles esto Pues a la ciudadanía En general Que de verdad Estamos actuando En nombre del interés Público La ciudadanía En general Por una mejor Administración pública Y un debido Acceso a la justicia Un feliz día Bendecida tarde Que estén muy bien Muchas gracias Muchas gracias profesor Y mire usted Mauricio Que me parece importante Algo que señala el profesor Y es que aquí también Se trata como de De recuperar la dignidad De la justicia Porque es que Volvamos al Al caso Diago Y a la elección De quien debía haber sucedido A el entonces Fiscal Iguarán ¿Por qué razón era Una votación Y otra votación Y otra votación Y otra votación Porque ahí Los magistrados Querían mandar un mensaje Político Y ahí es donde Empieza a difuminarse La cara De la justicia Que no debería Estar jugando A la política Ni tampoco A favorecer amigos Sino que debería Estar jugando A la justicia Claro Y esa Esa presentación De ternas Que la rechazaran Aparentemente Con algunos intereses Hacía que demorara O sea que Se demorara mucho más Esta elección De fiscal Que reemplazó A Marihuana Que en ese caso Fue También También Que en ese caso Que en ese caso